bueno el segundo tema que el segundo vídeo que está reaccionando es un poquito un poquito un poquito más largo pero bueno es para lo que esté mirando por youtube estamos reaccionando en vivo por por el señor moradito así que nada tenemos acá una un vídeo que iba a reaccionar ayer pero no me dio el tiempo es de la querida maría maría becerra esto fue en lo que fue la velada del año 3 así que vamos a ver qué onda su performance recuerden también que si ustedes están pasando por primera vez ya tenemos una lista de reproducción previa del contenido de maría puestos lados van a tener esa lista de reproducción y nada vamos a comenzar a reaccionar a ver qué onda con esta performance de maría becerra en la velada del año al de play 1 automático hoy 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 21 20 21 21 22 21 22 22 23 24 25 25 22 25 21 22 25 21 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 muy temprano súper temprano no 11 30 el show es ok aunque igual muy temprano vieron a lo que me refería era eso que está ocupado pero no me gusta mucho que esté todo iluminado no como con la luz del día no sé por qué cambia vieron cuando es cambiante no si está todo oscuro y hace más juego las luces y todo eso también ayudó un montón como se siente si repotó con los mágicos haciendo 50 no 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 lo es Buena la Mari Bien la Mari No me gusta que tenga la campera tan ancha Hace que el movimiento no sea tan grande Quizás si se sacaba un cachito El suéter La camperita que tiene encima Hacía que el movimiento sea un poquito más grande Porque como era tan grande no se notaba mucho el movimiento Pero no la habíamos visto bailar a la Mari Hace bastante tiempo ¡Mandy saluditos! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mucho! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Dice Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Dice Y eso no es lo que me importa Ya tú sabes que esta noche yo encurta Si ya estamos por vivir el momento Me gusta, me gusta, mucha energía, eso está bueno Mantener una energía más para un tipo de show como es la velada del año La verdad que yo no sabía que carajo era la velada del año Ahora porque se presentó María y tuve chimociendo un poquitito que era la velada del año Porque también se presentó o peleó Habrá Mateo Por eso me di cuenta Ahora si, ahora se va a sacar todo No, no que todo pero me refiero a la campera esa que la siento incómoda con la campera grande Es un outfit arriesgado Siento que es un outfit arriesgado Está muy cool pero al ser tan El jean es un material como A no ser que sea elastizado Pero si, el jean es un material bastante incómodo Bastante incómodo No sé si piensa lo mismo ustedes Para mí siento que el Bueno, ustedes no piensen Para los que estén mirando en YouTube No piensen que estoy loco Estoy hablando con los del chat de Twitch Por las dudas Siento que el jean es un material incómodo Bastante incómodo Pero si es elastizado Sigue siendo incómodo Pero tenés un poco más de libertad De ser Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito no me das perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Chicos, súper bien María, eh Ahí tienen los pendejos que se burlaban de ella O la criticaban antes Ahí tienen En tu cara, pendejos Perdón, pero bueno No me queda hasta que a veces Es lo que estoy sintiendo ¿No? Súper bien María Ya no hay más daño, no más herida Conmigo, no De tu falsidad y tu hipocresía Ya me cansé Y por un segundo todo me vida Oye A tus engancias Le digo adiós Ya no hay más daño, no más herida Conmigo, no De tu falsidad y tu hipocresía Ya me cansé Y por un segundo todo me vida Voy a volver Está como Salió, salió Salió bien Lo miren que voy como Bien, bien Vamos con la siguiente ¿Qué onda ahora? Bueno ¿Cómo están España? Argentina Bien ¿Qué dice? La Mari la rompe Mal Es una Tesa ¿Qué es una tesa? Bueno, algún ¿Viene como llueve? Escuchan como llueve, digo Acá llueve muchísimo Hace un ratito estaba nevando Ahora está lloviendo ¿Qué? ¿Cómo lo están pasando? Ok, hace mucho calor acá ¿Qué? Bueno Sin más vueltas Quiero cantarles Una canción Que para mí es súper especial No Es mi último lanzamiento Ah no, la otra Y nada Es una canción que Primeramente Se la quiero dedicar A todas aquellas Madres solteras Y en general También a todas las personas Que alguna vez Han tenido el corazón vacío Espero que les guste Me dejaste el corazón vacío Ella le rascó el dolor ¿Qué? Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche pasaste 5-2 y percocé Tenía llamada tuya Perdita en el ser Imaginando lo peor Yo no sabía qué hacer No sé si sé bien Pero llamé Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que Te ilusionas más con él Porque yo no puedo volver Corté el teléfono Me dejaste el corazón vacío Ay, ya le da calor Y yo cuero de frío Pero hizo el flip El flip ese no está En la canción original Este flip no está En la canción original Parece Ahí va un poquito más nasal Más twang, la voz está saliendo más twang que en la versión del disco Estaba disfrutando de una puta manera Que amé, amé a verla, amé a verla como estaba Chicos, ese soy yo en un concierto, literalmente Para el que me vio, para el que, bueno, no creo que todos sigan todas las reacciones Pero cuando yo fui al concierto de Manuel Carrasco Estaba gritando como un loco, literalmente Estaba gritando como un loco Isaura, saluditos, mi canción Amo esa canción La señora me representa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! chico buen buen show estando estando muy 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 buen show yo la verdad que no había visto como conciertos de de mar y esté así como más grande no había escuchado con alguna que otra canción pero son fragmentos no está muy bueno ver partecita de lo que es su show muchísimas gracias bueno igual promocionando su canción me gusta eso con cómodo porque cuál va a sacar cuál saca y y y y chicos dije está dije con la segunda o cuando se agachó le tiran la patada de que bien bien después cuando ella tiró la patada la otra estaba como re lejos y que un poquito flojo un poquito flojo dije yo después y y la cara y 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 chicos lo que está creciendo esta maría lo que está creciendo maría yo no no tengo palabras chico lo que está creciendo maría a nivel este artístico general no lo que está lo que está creciendo a nivel este show a nivel vocal porque todo eso se se si tenés una buena voz esto tenés una voz distinta no podrían primero que nada poder encontrar 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 su estilo vocal porque yo ya a ella la escuché con 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 el otro color de voz que tiene o no sé cómo explicarme sino que ha cantado otras y 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 Ciertas cosas que hay Que hacen que el estilo Sea único y que escuchas una canción Y sea, vos decís, está Shakira Estás María Becerra Estás Adele No, es una manera, el estilo vocal que encontró Creo que está espectacular, me gusta muchísimo Porque si escuchamos Sus canciones más viejitas cuando sea cover y demás El color de voz que tiene O el estilo vocal no era nada que ver Nada que ver a lo que está ahora Y encontró el estilo, cosa que artistas Llevan años y años y no encuentran un estilo vocal No, está genial Lo que es presencia escénica La presencia escénica Amo, amo completamente, se come el escenario Se come el escenario Y tengan en cuenta algo difícil Algo difícil es Para canciones El estilo urbano Tanto fraseo Te quedas sin aire Y lo que está haciendo ella No sé cómo está haciendo Creo que igual eso es práctica, práctica, práctica Entrenar mucho Porque el control que está teniendo De ella misma Con la respiración Y con todo lo que tiene que ver Para no aflojarle a lo vocal Amo, amo completamente Te cura Queda igual jaja solo No pude retroceder Mal El control de respiración Que María tiene Es demasiado Ah, es lo que yo decía Lucho, vas a reaccionar al de Niki Y Milo Y Duki No sé Si tenemos tiempo, sí Ahí cuando Capaz que si usted me lo piden Lo reaccionamos Ojazos, María Ojazos Desgraciada Muchísimas gracias Lucho, vas a reaccionar al de Niki Con la botella Fue en cielo Lucho 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 Hola madre Hola madre Apareció Lola Que bonita Robia No me había dado cuenta Vamos pala Vamos pala Joder Bien 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 ¿No viste A Lola Cuando Estaba cantando Te cura Agachada Espera No No me di cuenta No me percaté Hola 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 señor español Me llamo Lucho Mi número es Está prendido fuego El español Ese A la madre A la puta Verga Amo el estilo Amo el estilo Que tiene Que tiene Lola Y la cara Tiene mucha expresividad En su cara Ey Que tiene ¿No Sino Hay Adela U Hay Hay Vamos Para B Sino Sino Season Hoy Sino Hoy Se Aprovechó la Lola Es policía, qué onda Palpame, dijo Palpame, dijo María Becerra Y la otra Mi gata Te vas del chat Te vas del chat, Mandy No sabes quién es María Becerra Te vas del chat Me rompiste el corazón No, no es un concierto Es una presentación nomás Una presentación en lo que fue La velada del año ¿Qué dicen? Lucho, estoy Escuchándote sin audífonos Y mis padres Escucharon tu risa A la madre ¿Cómo que no? Es que es María Becerra Maldita Lucho, la cara Hace calor Teca, teca, teca Tenía que estar Lola Si no estaba Lola Era ya demasiado ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cómo no voy a saber cuál es esa canción? ¿Cómo no voy a saber cuál es esa? ¿Cómo no voy a saber cuál es esa? Está re distinta la canción La recambió La recambió, me gusta Pogo, ya toda la mierda Toda la mierda ¡Eh, se reprendieron, guacho! Está resacado Terrible el escenario Me gusta ¿Hizo un mashup ahí o estoy mal? Es un mashup, ¿no? Mandy, pero sí, casi todas las reacciones de Lucho son de artistas en español Sí, pero... Habían más de 60.000 personas ¡Buena, Mari! ¡Buena, Mari! ¡Muchísimas gracias! ¡A seguir disfrutando! ¡Muchísimas gracias! ¡Buena! La rompió, la rompió Me gustó muchísimo, muchísimo La rompió completamente Para todos los que hablaban de María, ahora Ahí la tienen Top, top, top Buen show Buen show general Y eso que ni siquiera cantó todas las canciones que debería de cantar Porque no es un... ¿Cómo se llama? No es un concierto, ¿no? Pero la rompió, Mari La rompió Me encantó A mí me encantó Coméntenme para los que están mirando en YouTube ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? Y... El crecimiento Si notan el crecimiento de María Si no lo notan, bueno Están pendejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!